Buenas noches a todos, muchas gracias por estar, gracias por el amor, gracias por el cariño, gracias por el aguante, gracias por el compromiso. Bienvenidos a todos aquellos que siguen creciendo que la divinidad y la ética son los valores fundamentales para avanzar en el camino de las notas. Quiero comenzar un nuevo ciclo pensando en un trejo para los tres ejércitos. Hagamos de Obispo Trejo un pueblo importante, quiero acompañar sus sueños, quiero acompañar cada necesidad, quiero prometerles decencia y honestidad, quiero trabajar codo a codo como con mi equipo, el beneficio del pueblo, porque sostengo que mucha plata de los que tienen sus bolsillos, se ven la corrupción. Es la que nos falta en salud, en educación, en trabajo, en viviendas. Creo que conocemos la mayoría de nuestro pueblo. Tenemos un hospital que no atiende nuestra demanda, no alcanza, ni para nuestra demanda, ni para la demanda de nuestros vecinos, de personas rurales. Necesitamos un médico permanente, un director médico presente. Hoy el director médico del hospital de Obispo Trejo está a 1500 kilómetros de acá, los consulta por teléfono, viene una vez al mes, no hay salas de internación, están las ambulancias y no están, se dice. Ni hablar de sacar un turno para un especialista, para un neurólogo, nos dan los primeros días del mes y nos dicen, no, hay que llegar temprano, vamos a las cuatro de la mañana, esperamos hasta las siete y no hay ningún turno. Hablamos por teléfono a las siete de la mañana y estamos por el turno. El motor de nuestro pita, en realidad, son nuestras enfermeras, pero no necesitan ser menos bajas, necesitan que las ayuden para que se capaciten. El geriatrico, no hay un médico que le lleven con patroa a nuestros viejos. La alimentación es deficiente. Con tres patas, uno le cocinan a 16 ancianos, viejos, viejitos, nuestros abuelos. Elukuso al praise, nuestra zdrowa, el corazón. Y la falta que sea, la bondad y la falta de